Bien mi gente, gracias, muchas gracias, una vez más les agradezco, creo que agradecí cuando llegué a los mil, agradecí cuando llegué a los tres mil y ahora muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, ahora tenemos diez mil, más de diez mil suscriptores en mi canal y para esto pues este video lo vamos a dividir en dos partes y una de las primeras partes es muy importante, una de las primeras partes es porque les voy a regalar dos relojes inteligentes o como quienes llaman smartwatch por celebrar que hemos pasado los a diez mil suscriptores, es bien sencillo para participar en este sorteo, en este sorteo lo que vamos a hacer es bien fácil, una de las cosas que tienen que hacer principalmente es suscribirse a mi canal, suscribirse, darle like o me gusta, manito arriba al video, a este video principalmente, hacer comentarios es bien importante y compartir el video, usted comparte el video, usted se suscribe, le hace manito arriba y hace comentarios, es muy importante porque el sorteo lo voy a hacer por medio de una aplicación, esta aplicación lo que hace es que escanea o busca, busca los suscritos, los que están suscritos, los que han compartido el video y los que han hecho comentarios, de todas estas personas que han hecho esto, va a buscar dos ganadores porque van a ser dos smartwatches que voy a regalar, verdad, o sea dos relojes inteligentes, uno de estos va a ser el primer lugar que es de mejor calidad, lógico, mejor calidad, el primero y el segundo pues que va a ser de menos calidad, pero no deja de ser un buen reloj. Para mayor información de estos dos relojes que voy a regalar, en la información de mi video abajo, no sé, ahí a su lado izquierdo hay una flechita, que cuando usted le hace clic a esa flechita aparece toda la información, entonces voy a poner dos urls, que esas urls tienen que aparecer en azul, que al hacerle a ustedes clic a esa url, los va a mandar a ciertos videos de otras personas, alguien de México, creo que es mexicano él y otro que sí es de Colombia, ellos van a dar la información y cada una de las funciones de estos relojes. La otra cosa es que lo voy a hacer para el 5 de febrero, porque el 5 de febrero voy a hacer un video especial para lo que es el mes del amor, se van a sorprender, les va a gustar mucho ese video, hay algo que estoy preparando, estoy trabajando en esto ahorita y va a ser algo muy bonito, algo sencillo pero muy bonito, vamos a usar como pintura, vamos a usar, no sé, frutas, vamos a usar legumbres, vamos a usar algo natural para poder pintar este trabajo, entonces lo que les quiero decir más que todo es que no se olviden de darle like, suscríbase y comente y el 5 de febrero puede ser usted el ganador. Hoy tenemos 27 de diciembre de 2018, vamos a hacer algo especial para estas fiestas, en especial para Año Nuevo, vamos a hacer hoy, es este, un detenedor de botellas, para estas fechas de Navidad y Año Nuevo, Navidad pues son regalos, pero para Año Nuevo por costumbre casi siempre nos regalan botellas de vino, no sé, tradición, costumbre, no es nada verdad, este, del otro mundo, que venga alguien y que te regale una botella de vino, una botella de champán, cosas que se han hecho por muchos años, pero hay un pequeño detalle, que no todos tomamos licor, en mi caso, yo no tomo licor y me regalan botellas por mi trabajo, clientes o a veces a quienes les compro los materiales, me regalan botellas de vino, botellas de champán, algunas las regalo y otras me quedo yo con ellas y este, la cosa es que pues yo no tomo licor y quiero guardarlas y por costumbre he oído por ahí, por costumbre o por algún motivo, se, se, le dicen a uno que el corcho de lo que es el vino debe de estar húmedo siempre, debe de estar humedecido con el, con lo que es el vino y en mi caso yo tengo una barra en mi casa, si tengo una barrita, pero como no uso licores, pues mi esposa la ha usado para poner cosas de la cocina en mi casa, en la barra. La tía ha tocado a mi, pero quiero hacer algo especial para sostener este tipo de botellas de vino que estén siempre humedecido el, el corcho y vamos a hacer algo más distinto, vamos a hacer algo más presentable en este caso y vamos a dar toda la información necesaria y comenzamos, bien, esto es lo que tengo acá que vamos a usar, esta licadora, las botellas que estaban allí y esta broca que tengo que es con la broca que ponemos las bisagras ocultas que en centímetros viene siendo 3.5, 3 centímetros y medio, vamos a usar esta broca en pulgadas, es 1 a 3 octavos, me encontré este pedazo de madera por ahí entre la basura, este es bambú, algunos muebles que he hecho de bambú y me sobraron estas tiras hace un tiempito atrás, me la encontré, le voy a dar una limpiada y la vamos a trabajar, la medida que voy a usar, voy a hacer un poquito para allá, esa, la medida que voy a usar, va a ser de 3 pulgadas y media, que es un equivalente en centímetros a 8.9 o 8.8, verdad, a milímetros, entonces voy a poner mi medida, voy a comenzar a trabajar con los centímetros y lo voy a poner a, lo voy a poner a 9 para hacer el primer corte, voy a hacer un poquito para atrás la cámara para no, que no agarre mucho polvo, voy a hacer un poquito para atrás la cámara para no, que no agarre mucho polvo, ya lo tengo ahí, a 9 centímetros, ahora lo que voy a hacer, ah, se me olvidaba, voy a redondearla, por aquí tengo un router, voy a redondearlo para que se vea más bonito y que sea menos peligroso que se vaya a dañar alguien aquí con el filo de acá, la navaja que tengo es una navaja de 3 octavos, bien, ahora ya lo tengo aquí, ya lo redondeé, esta parte, ya está redonda con una navaja, de 3 octavos le di, y pues lo que voy a hacer ahora, voy a cortarlo a 10 pulgadas, que 10 pulgadas serían, 25 y media, vamos a poner a 25 y media centímetros, está aproximadamente así, ahí tengo ya 25 y media centímetros en mi guía y voy a cortar, pero antes de continuar vamos a hacer un corte de 45 grados, que es el corte que le vamos a hacer aquí en las orillas, vamos a ponerlo a 45 grados, ahora que ya tengo a 45 grados, voy a proceder a cortarlo, el primer corte se lo vamos a hacer acá, vamos a quitar la basura de acá, quitamos el sobrante y a la guía ya la cambiamos al otro lado, ya no cortamos de aquí, cortamos de acá, el corte 45, y en esta parte para acá sí, esta es la parte larga, la parte de acá es la parte larga, ahora en el otro lado va a ser la parte corta, ahora a continuación lo que vamos a hacer es abrir el agujero, que viene acá, para detener la botella, vamos a poner este acá, y lo vamos a hacer aproximadamente a 8 pulgadas, que son 20 centímetros, 20 centímetros acá, vamos a marcarlos y vamos a dividirlo al centro este, que son 9 centímetros, vamos a ponerle 4 centímetros y medio, recordemos que este funciona de la forma que es un balance, aquí no hay magia, no hay nada, aquí lo que hay es un balance, y es lo que, entonces como quien dice que no importa si está un poquito más para abajo o más para arriba, o el agujero está exactamente en 45 grados para allá o no, menos, más, no importa, lo que importa aquí es el balance que va a tener la botella a la hora de instalarla, entonces vamos a poner este aquí, ahora, para abrir el agujero voy a ponerla por acá, pongo ahí y vamos a prensarla, vamos a acercar un poquito más la cámara, para poder ver cómo vamos a hacer esto acá, ahí, voy a prensarla, la pongo contra la guía de la máquina porque así, de esta forma, lo que sucede es que no se me va a mover para los lados, la medida está tomada de la parte larga. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.